¡Hola, Bruno! ¡Qué linda cascada! Recién estaba hablando de las cataratas del Iguazú. Esta cascada está en Venezuela y se llama Salto Ángel, y es la cascada más alta del mundo. ¡Guau! ¡Me encanta! ¿Nos puedes mostrar otras maravillas naturales? ¡Sí! ¡Vamos a Bolivia a visitar el Salar de Uyuni! ¡El salar más grande del mundo! Hecha de alrededor de 10.000 millones de toneladas de sal. Durante la temporada de lluvias, se cubre con agua. Dicen que por la sal, la luz se refleja perfectamente, y es el espejo natural más grande del mundo. Ahora vamos a Argentina a visitar el Parque Nacional de los Glaciares. Este glaciar se llama Perito Moreno. ¡Ha existido desde la Edad del Hielo! En Belice, existe el Gran Agujero Azul, que es el agujero marino más grande del mundo. ¡Hasta es visible desde el espacio! Cerca a la costa de Australia, se encuentra la Gran Barrera de Coral, el sistema de arrecifes de coral más grande del mundo. En los Estados Unidos, está el Gran Cañón, que parece ser de otro planeta. ¡Cuántos lugares espectaculares! ¡Me encantaría conocerlos todos! Gracias por el recorrido, Bruno. ¡Adiós! ¡Adiós, Romy! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!